Le quedó un poquito lejos a Matazo, hacia el jardín izquierdo, esa bola se fue, sin despedirse, otro de Filadelfia que le hace daño por medio del cuadrangular a Freed y a los Bravos de Atlanta, es Turner con su número 15 de esta temporada, 388 pies de distancia, 103 millas por hora y pone el marcador, dos carreras a cero, Max Freed puede ser que le eche la culpa al umpire de que no le cantó el tercer strike en esa curva que le tiró, con dos strikes, luego un lanzamiento abajo y luego vuelve con la recta arriba y mira donde la depositó ahí Trey Turner. Bueno, este equipo le encanta irse en contra de zurdos, este equipo de los Phillies sobre 700 OPS en contra de los zurdos y ahora pues la gran diferencia dos cuadrangulares.